Cambiamos de tema y en este caso nos vamos a Cipolletti. Allí el Intendente Tortoriello se reunió con los delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales. Hace meses que se venían tomando distintas medidas de fuerza por parte de los municipales, reclamando condiciones de trabajo y sueldos. Y en este caso se dio una reunión de la cual participó, además del gremio, también participó la Federación Patagónica de Empleados Municipales, que se hizo presente en esta reunión con el Intendente de Cipolletti. Se hizo, como estaba previsto, una marcha de los trabajadores municipales que estábamos en retención de tarea. De alguna manera tomamos también una decisión después de estar dialogando con gente de la justicia. Me han pedido reunirnos los fiscales y bueno, accedí a esta reunión buscándole con toda la voluntad de todas las partes que estén interesadas y las que faltan involucrarse, le pedí que buscáramos entre todos una salida a esta situación. En una acción de parte de los trabajadores, hemos decidido a través de la Asamblea pasar a un cuarto intermedio, pedí que se me diera la posibilidad a buscar el diálogo y tratar de resolver este conflicto lo más antes posible. Se levantan las medidas por unos días. Vamos a dar una señal tanto a la justicia, al Ejecutivo y a los vecinos que queremos dialogar, queremos que se cumpla lo que se firmó. Fui notificado de la homologación de este acuerdo que firmó la municipalidad y el acta que tengo en mi poder del señor Intendente, que también la había firmado, por lo tanto esperemos podernos juntar cuanto antes y que todo vuelva a la normalidad.